Bueno, hoy estoy en Tinto con Germán Rubiales, Export Area Manager de Marqués de Cáceres. Un gusto estar con vos, Germán, compartir este momento. Muchas gracias. Y lo que vamos a conversar hoy, obviamente, es de la bodega. ¿Nos podrías comenzar a contar un poquito lo que es la historia de Marqués de Cáceres, de dónde viene el nombre y toda esa riqueza que quisiera compartir aquí con la comunidad? Sí. Bueno, la bodega Marqués de Cáceres es una bodega realmente bastante joven dentro de lo que es el mundo del vino. Se fundó en el año 1970 por la familia Forner, que es una familia de origen valenciano, que marcharon a Francia con motivo de la guerra civil y absorbieron toda la información del buen hacer de los vinos franceses. Ellos ya se dedicaban al mundo del vino en España, pero a la compra-venta de vino a Graner. En el momento de que pasan a Francia y, como digo, se ponen a elaborar vino, llegan incluso a ser propietarios de dos chateaux, de Chateau Camensac y Chateau L'Ougant-Tutandón. Ya. Pero siempre la familia tenía el deseo de volver a España, ¿no? Y eso se formalizó, claro. ¿Y en qué zona en Francia era esa? Era en Burdeos, de tal manera que cuando se pusieron a buscar el terroir más adecuado para el concepto de vino que quería transmitir el señor Forner, se dieron cuenta que el mejor lugar era, digamos, Cenicero, en Ríoja Alta, y allí pusieron, digamos, la primera fase de lo que fue y es Bodega Marqués de Cáceres, ¿no? Es una bodega 100% riojana en sus inicios, que con el tiempo nos hemos ido abriendo a otras denominaciones de origen. Me encanta saber esto porque una vez leí que la historia del mundo es la historia del vino y cada vez lo descubro con las historias que voy conociendo y catando y demás, porque esto obviamente es un mundo infinito, ¿no? Sí. Y la vez que uno va estudiando cómo se mueve la historia en Europa, en este caso, y muy ligada a lo que fue la bodega, digamos, ¿no? Así es. Y me comentabas algo sobre el socio, que es Marqués, o de dónde viene el nombre. Sí, no, es una historia bonita porque el señor Forner cuando llega a España busca, digamos, apoyo para montar la bodega con amigos suyos del entorno, digamos, en Valencia. Y precisamente uno de esos amigos que pusieron ayuda y apoyo en montar la bodega es el Marqués de Cáceres. Es decir, hay una familia en España que ostenta el título del Marquesado de Cáceres y que llegaron al acuerdo de permitir el uso de su nombre como marca comercial. Buenísimo. Entonces, y el actual Marqués de Cáceres ejerce de vez en cuando como un gran ambasador por América. Ah, ¿sí? Bueno, tiene un appeal interesante eso, ¿no? Y está bueno tener amigos que son marqueses, la verdad. Sí. Y que tengan ese apoyo a la visión también, ¿no? No, totalmente. Y ahora, entrando un poquito más a lo que están proponiendo a Bolivia, al mercado boliviano, ¿qué es lo que están distribuyendo actualmente en Bolivia y qué es lo que le están proponiendo a los consumidores bolivianos? Bueno, en los últimos años, porque nosotros no somos unos recién llegados a Bolivia, llevamos ya 15 años en este mercado y la verdad que ha habido una evolución natural, digamos, en los productos que hemos ido presentando. Al principio eran eminentemente vinos tintos, pero en los últimos años ya hemos entrado con vinos blancos, vinos rosados, como probaremos posteriormente. Se te entusiasma de probarlo este. Sí, es además con ese estilo afrancesado de la Provence, muy fino y elegante, que veremos y la historia es, bueno, un poco de evolución natural también del consumidor boliviano, ¿no? De cómo ha ido cambiando también. Es verdad eso. Gracias, entre otras cosas, a la producción propia que tenéis, ¿no? Que va evolucionando muy favorablemente. Sí, es una evolución creo que natural y que va ampliando también el paladar y esa animarse a probar otras cosas, ¿no? Totalmente. No recurrir a un tinto que tal vez uno se siente más confortable por experiencia, nada más, ¿no? Y además que el mundo del vino lo que te permite es probar y probar y encontrar en ese camino el vino que a ti te gusta, ¿no? Exacto. Así que no tiene por qué ser ni el vino más caro, ni el más conocido. Nada. Si no, ir descubriéndonos a base de abrir botellas y de catar con amigos, pues disfrutar. Eso me gusta porque me gusta que te descubrís a través de un vino y siempre me preguntan porque hago eventos como sommelier cuál es mi vino preferido y nunca puedo escoger porque siempre descubrís uno más que te guste y otro que tal vez encaja más en el momento que estás viviendo, digamos, ¿no? Y cuántos se quedarán en el camino que no probaremos y que serían de nuestro gusto también. Exacto. Entonces yo digo, no, yo no me puedo, digamos, encajar en algo que digo que me gusta porque voy a descubrir algo que me guste más, ¿no? Y eso es lo fascinante de esto. Pero siempre hay que tener como las señoras y las mujeres un fondo de armario y yo creo que Marqués de Cáceres puede ser un buen fondo de armario. Bueno, buena salida, nunca me hayan dicho eso. Sí, sí, sí. Siempre hay que tener algunas marcas. ¿Verdad? Es un negro entonces en mi caso. Dale, buenísimo. Entonces podemos comenzar a catar, ¿no? ¿Te parece? Sí, cómo no. ¿Te parece?